Música Buenas tardes, un saludo a todos los seguidores de Autos de Primera Nuestro Nissan Note es el último lanzamiento que tiene Nissan para todos sus seguidores Es un vehículo que viene de México con todo el equipamiento y toda la tecnología Acostumbrada a Nissan, con toda la innovación que está sacando Nissan en la actualidad En este caso tenemos un Nissan Note que viene con un motor 1.6 litros de 109 caballos Viene con un sistema de apertura variable de válvulas, tanto en admisión como en escape Y un sistema completamente novedoso e innovador, nunca antes visto en el mercado colombiano Que es el sistema de doble inyector por cilindro Que lo que hace no es que incremente el consumo de combustible, sino por el contrario lo reduce Incrementando el rendimiento del vehículo El vehículo lo tenemos en versiones mecánico y automático Pero el automático no es un automático convencional como el de todos los vehículos Es un vehículo con transmisión tipo CVT Que está acostumbrado a vehículos de alta gama Y ya lo tenemos al alcance de muchas más personas desde esta versión de Nissan Note Parte de las innovaciones del espacio de Nissan son las formas de abrir las puertas Este vehículo abre 85 grados la puerta, es casi un ángulo recto Lo que permite un ingreso muy cómodo al habitáculo en las plazas traseras Que generalmente en otros vehículos cuesta mucho trabajo El baúl, por ejemplo, tiene doble fondo Con lo que permite que guardemos cosas con muchísima seguridad Entonces el doble piso funciona, si te das cuenta el baúl se ve normal Básicamente es una bandeja muy fácil de usar En la cual la deslizamos Lo podemos bajar Y tenemos ya el baúl con doble fondo Si queremos volver a ocultar alguna cosa dentro del baúl Un tipo de cosa de valor, un computador portátil, por ejemplo Tenemos la posibilidad de tener doble espacio Para que uno pueda guardar cosas de manera muy segura Tenemos una bandeja retráctil también La cual podemos quitar y aumentar el espacio Las sillas son reclinables 60-40 Para que pueda uno aumentar más el espacio de carga Este vehículo viene en dos versiones Es una versión Sense Que es nuestra versión de arranque Y una versión Advance Estamos montados en una versión Advance Nuestra versión Advance Al igual que el Sense Cuenta con doble guantera Para almacenamiento de múltiples cosas Que normalmente lleva uno en los vehículos Tiene ocho portavasos Tiene dos acá en el centro, en las puertas, aquí atrás Y en los apoyabrazos de la silla trasera Tiene otros dos apoyabrazos Tiene un sistema de encendido con llave inteligente y con botón Al cual simplemente desde que nuestra llave se encuentre dentro del vehículo El vehículo enciende sin problemas Tenemos mandos de audio en el timón Un timón porrado en cuero Sistema de audio con CD, MP3 Sistema USB Y sistema iPod Ready Disponible en la versión Advance Otros tipos de cosas de comodidad Por ejemplo los parasoles Vienen con extensor En ambas versiones Para conductor y para pasajeros Y ambos traen espejos de vanidad Las luces vienen temporizadas Nuestros vehículos Nissan Ya como es costumbre en los últimos lanzamientos Vienen de serie con sistema de audio Bluetooth Manejado por voz Trae un sistema Un computador de a bordo Donde nos indica Cuanto es el consumo de combustible del vehículo Y cuanto es la autonomía que nos queda Gradiatura de duración de altura del timón Espejos eléctricos Vidrios eléctricos Blocto central Aire acondicionado de serie En todos los vehículos En ambas versiones Esta es una versión automática Tipo CVT En la cual tenemos infinito número de cambios Otra cosa muy importante Que ya no se ve casi en los vehículos Es el sistema dimmer Que es el sistema En el cual podemos graduar La intensidad de la luz Del tablero Para que no afecte al conductor Muchas gracias a todos nuestros seguidores De autos de primera Los invitamos a todas las vitrinas De Nissan a nivel nacional Donde ya pueden encontrar El totalmente nuevo Nissan Note Disponible en las versiones CENCIA TRANS Modelo 2014 Listo para que ustedes vengan por él